Obviamente. Bueno, Miguel, ¿cuál es la situación de ustedes hoy con el Ejecutivo en virtud de varios comunicados que han ustedes sacado a través de sus páginas de Facebook sobre distintos temas que tienen que ver obviamente con la situación de los mismos empleados municipales? ¿Cómo la definís vos a la situación de ustedes hoy? No, la situación de hoy no es buena, es mala, porque al no respetar acuerdos homologados, ya desde el año 2013, cosa que el Ejecutivo no puede desconocer, y no respetar, ya estamos empezando mal. No te olvides que desde el 2016 que no se hace el nombramiento a planta permanente, y cuando el acuerdo menciona 12 meses ininterrumpidos de labor, tienen que dar el nombramiento, hacer el acto administrativo y dar el nombramiento al pase a planta permanente a los compañeros y compañeras. Hoy vemos que es completamente distinto, que solamente alrededor de 25 compañeros van a ser pasados a planta, como seleccionados, como en el dedo, y no estamos de acuerdo con respecto a eso. Nunca tuvimos un diálogo en la mesa de calificación y ascenso, durante todo el año no se reunió la mesa, excepto hace cosas de 10 días, te podría decir. En una sola reunión se prometió una segunda reunión que tampoco la pudimos llevar a cabo, el día viernes, del viernes se pasó, perdón, el jueves, del jueves al viernes, del viernes al lunes, y todavía no tenemos novedad. Así que no hay compromiso por parte del Ejecutivo al respecto. También estaba el compromiso de sentarse a empezar a renegociar para el mes de enero una diferencia salarial, cosa que no está pasando porque no existe tal reunión, todavía no nos hemos reunido para hablar del tema, y con respecto a la recategorización de personal, también nos pasan, nos patean la pelota para adelante, y la pasan para recién marzo o abril, que van a tomar en cuenta o van a recalificar, cuando el año pasado nos vinieron diciendo que ya tenían las calificaciones preparadas. A ver, tienen que tomar una postura o tienen que tomar las cosas con un poquito más de señalada, sin nombrarte todas las cuestiones con respecto a la insolubridad y higiene, sobre la que no se invierte en maquinaria para revisar los trabajos, que no tuvimos en 2018 ninguna compra de ropa, es decir, por lo menos a los compañeros no les ha llegado la ropa en todo el año, y un montón de cuestiones más que no ayudan a una buena relación. No sé si vos tuviste oportunidad ayer de escuchar a la Intendente Antónica Vick cuando habló con nosotros. No, la verdad que no, ayer estábamos abocados a los preparativos que hoy no se pudo cumplir. No voy a ser yo quien te lo diga, te pido un minuto para que escuches, esto es un fragmento de todo lo que dijo ayer cuando la consultábamos sobre el tema. Bueno, nosotros lo que hemos decidido es cambiar el criterio de pase a planta permanente, que se hace a través de una junta de disciplina que se ha convocado. Hay mucho problema entre un gremio y el otro, entonces si uno plantea una cosa, el otro tiene como una interna bastante importante entre ellos, que bueno, que es la competencia lógica entre dos gremios sobre la misma cantidad de afiliados, sobre todo el municipio que tiene una gran cantidad de empleados, y muchas veces la verdad que complica la operatoria, yo estuve la semana pasada en la reunión de la Junta, explicando que nuestro criterio de pase a planta tiene que ver con tener un ligajo en condiciones, con gente que no importa el color político, pero que tenga puesta la camiseta de varadero, y evidentemente lo que se venía manejando era otro criterio, se ve que con el ejecutivo se arreglaba que el gremio pasaba la lista y decía yo quiero esto, yo quiero aquello, y ahí se llegaba una negociación. La verdad que nosotros no estamos de acuerdo con eso, y eso genera algún cuestionamiento por parte básicamente de ATE, que en un primer listado tenía menos afiliados con pase a planta que el otro gremio, pero no tenía que ver con una cuestión de afiliación gremial, sino de trabajo previo que se había hecho y con más diálogo por ahí con uno que con otro. Esos pases no están cerrados, hay un listado que anda circulando que no es el estado definitivo, así que se está trabajando. Pero estamos acostumbrados a que haya también una asociación con la cuestión política, lamentablemente, y algunos gremios también en el municipal, obviamente. Caso ATE, digamos, porque hemos tenido ahí alguna cortocirculta con respecto a qué medidas toma el gremio, qué medidas va a tomar el municipio en desastre. O sea, cada cual tiene su herramienta, pero nosotros vemos que se toman medidas que terminan siendo paros encubiertos, que no permiten el correcto funcionamiento municipal y por sobre todas las cosas lo que no permite es llevar un servicio como corresponde al vecino, como por ejemplo las asambleas que durante el diálogo de paritarias se vinieron llevando a cabo, que se hacía una asamblea a la mañana, otra a media mañana, y eso obviamente hacía que no pudiéramos sacar una máquina porque no alcanzaban a llegar que se tenían que volver, así que esto fue una de las cosas que se planteó, que las medidas legales que tenga el gremio para tomar no se van a discutir, pero también vamos a tomar las medidas legales que tiene el municipio, como es el descuento de los días de paro o de las horas de asamblea que están por fuera de los criterios normales de lo que ha dado una asamblea, ¿no? o de las necesidades de asamblea. ¿Ustedes arreglaban con el Ejecutivo los pases? No, ahí está faltando la verdad. Acá hay un acuerdo firmado en el año 2013 que no hace mención a un gremio o al otro gremio. Hace mención a todos los compañeros y compañeras que tienen 12 meses de antigüedad, sean agremiados o no. Nosotros estamos peleando por todos los compañeros, no estamos peleando, lógicamente que tenemos un listado de compañeros que son afiliados al ATE, eso es lógico. Desconocemos la cantidad que hoy están en condiciones, pero nosotros lo que estamos en el reclamo es que se pasen a todos aquellos compañeros que tengan más de 12 meses de antigüedad. Ella tiene 12 meses para hacer la evaluación que ella quiera hacer. La evaluación la puede hacer en los 12 meses que transcurre el compañero contratado. Una vez que cumple esos 12 meses, bueno, ahí tendrá que decir, o no lo llega a cumplir porque no le sirve antes, o si lo estuvo durante 12 meses, bueno, que se le otorgue el pase a planta permanente. Pero acá nosotros, esto no es facultad ni de ningún gremio, ni siquiera es una facultad que se la pueda adjudicar el Ejecutivo. Acá hay un documento que hay que respetar. Miguel, eh... Ella es abogada y sabe muy bien lo que estoy hablando, no es que lo que era transcribersal es otra cuestión. También los menciona a ustedes con una asociación con la cuestión política, sobre todo de ATE puntualmente. ATE tiene dentro de sus filas gente que trabaja en distintos partidos políticos o no trabaja en ningún partido político. Acá, eh... Si hay gente que tiene otra inclinación política que no es de la misma idea de la señora intendenta, bueno, ¿qué pasa? No tiene derecho de pensar diferente. Entonces hay una persecución ideológica política al respecto. Yo creo que no corresponde tampoco. Acá estamos en un país democrático donde todos tienen derecho a opinar. Y en ATE, te vuelvo a repetir, hay gente que son de un partido político, otras que son de otro partido político y cada uno elige participar en las filas que más los representan. Si en este momento los trabajadores no se sienten representados por el alineamiento político de ella, bueno, tendrá que asumir sus errores y tendrá que decir, bueno, ¿en qué me comporté mal con los trabajadores? Te estoy diciendo, no respetan los acuerdos firmados, no hablan de una diferencia salarial cuando estaban diciendo que ellos mismos pusieron que para enero iban a sentarse a discutir salario nuevamente. Ni siquiera las cuestiones mínimas de salud, de higiene, la ropa. A ver, siguen llevando los compañeros como ganado arriba de las camionetas junto con todas las herramientas. El día que tengan un accidente, ¿quién va a ser el responsable? ¿ATE? Porque reclamaba. ¿O va a ser el municipio que no da las condiciones mínimas de trabajo y seguridad? A ver, pongámonos los pantalones largos y no hablemos de cosas que no tenemos que hablar. Estamos sufriendo el despido de dos compañeros, una compañera y un compañero, por razones que para nosotros no justifican ser rescindidos los contratos cuando hay cuestiones mucho más importantes denunciadas públicamente por nosotros, que han faltado cosas dentro del municipio y no han hecho absolutamente nada. Entonces, a ver, vamos a repetir nuevamente, pongámonos los pantalones largos. Ahora, si no quiere que ejerzamos política, también que lo diga claramente, porque creo que nos corresponde. Nosotros estamos ligados a la política. Tenemos política gremial, pero inclusive estamos ligados a la política porque nuestros patrones de turno somos los políticos de turno. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pretende la señora Intendenta? Que hagamos política para el PRO o para cambiemos, entonces tratamos todos conformes. Me parece que no corresponde. Te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Un abrazo a vos, Danilo. Gracias a vos por darme un minutito en el aire. Por favor, Miguel, un abrazo. Miguel Mosi, secretario general de arte, hablando con nosotros, respondiendo, por supuesto, a los dichos del Intendente Municipal ayer aquí en la mañana de contacto directo y también la confirmación de que, bueno, a raíz de las condiciones climáticas se suspendió la asamblea prevista para esta mañana. A las 9.44 ya venimos.